Yo quiero tomarme en thor hugo y gauhi chichapando Para ver si se me olvidó, para ver si se me olvidó Su barbentino de mi cabeza Yo quiero tomarme en thor hugo y gauhi chichapando Para ver si se me olvidó, para ver si se me olvidó Cercarme un cinturón de mis cabezas Oiga, tineros, sirvo mi pechila Que te voy a gastar toda la vida De por el cinturón me quiero rezar Que te voy a gastar toda la vida Oiga, tineros, sirvo mi tortita Que te voy a gastar toda la vida De por el cinturón me quiero rezar Que te voy a gastar toda la vida No me gusta el río Guadalajara Y me encanta que algo por el cinturón Puro cinturón Viva Yo quiero tomarme franco Yo quiero tomarme tragos de vida, que con su tonta A ver si se me olvida y sacarme chingata de mi cabeza Yo quiero tomarme tragos, yo quiero tomarme tragos de vida A ver si se me olvida, para ver si se me olvida y sacarme chingata de mi cabeza A ver si se me olvida, para ver si se me olvida y sacarme chingata de mi cabeza A ver si se me olvida y sacarme chingata de mi cabeza A ver si se me olvida y sacarme chingata de mi cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!